Buenos días, muchas gracias a Diego por la invitación a este congreso latinoamericano de base de cráneo, la práctica que voy a dar es, la llamo tres pilares anatomos quirúrgicos en el abordaje endoscópico nasal, porque creemos nosotros que para la cirugía endoscópica lo que tenemos que preservar principalmente es la arteria carótida y a través de la arteria carótida nos hemos hecho o dado a la tarea en tener una relación anatómica pero quirúrgica de elementos externos que uno puede ver a simple vista cuando va intuciendo el endoscopio. Entonces por eso le llamamos tres pilares anatómicos y primero siempre quiero agradecer a los maestros que gracias a ellos tuve esta formación, al doctor Mendizábal, al doctor Alicrish, al doctor Rotten, al doctor Natalia, al doctor Amin Kazam. Entonces tenemos dos principios para este tipo de cirugía, uno tenemos que entender que lo que es la anatomía de base de cráneo no solamente es vasos, es hueso, son arterias, sino también es la relación que va a tener la obstancia blanca, es decir, los tractos aunado a la base de cráneo por vía endoscópica. Y también tenemos la parte de la innovación, porque si nosotros entendemos únicamente la anatomía pero no tenemos una tecnología que nos permita facilitar y tener un mejor pronóstico y menor morbilidad, no va a funcionar que yo sea a lo mejor que tenga un buen conocimiento anatómico, tengo que tener también la tecnología. Y a través de ello es que también el laboratorio con la anatomía nos va a ayudar muchísimo y pongo los ejemplos del doctor Alicrish que va al quirófano, perdón, al laboratorio, el doctor Evandro que va al laboratorio, el doctor Amin Kazam que va también al laboratorio. Hay tres eras en la cirugía de base de cráneo, la primera era es mover, remover todo el hueso que se pueda, la segunda era y es donde vamos ahorita a trabajar mucho es en los vasos, los cuales se pueden mover, hacer cirugía de bypass y la última era es la era neural en donde los nervios o los tractos hay que preservarlos y evitar atravesar este o cruzar los pares craneales cuando se pueda. El doctor Amin Kazam en el año 2005 creó los corredores o planos agitales por vía endoscópica extendidos a la base de cráneo y también el plano coronal, dado que han habido varios nombres a estos corredores endoscópicos por vía nasal, nosotros nos hemos dado la tarea de conceptualizar esos corredores, únicamente en cuatro, que serán ventral, que serán el antromedial, el antrolateral, el lateral y el postrolateral. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es únicamente conceptualizar los abordajes endoscópicos en una parte que entendemos, que es el target o el radio en donde vamos a llegar, que va a estar la lesión alrededor de ello y principalmente van a estar los pares craneales, entonces tenemos un radio interno el cual va a mandar, va a mandar el corredor que queramos. En la segunda circunferencia nos va a decir qué hueso es el que va a tener, vamos a tener que fresar o qué atravesar para llegar a mi radio o al par craneal aunado al tumor. Y esta circunferencia nos indica las referencias anatómicas importantes que tenemos que entender para cuidar vasos, para cuidar estructuras importantes. Y la última, si ustedes se fijan, son los nombres convencionales que se han puesto, los múltiples nombres que ves al residente, es un poco difícil entender. Si le dicen, estoy viendo un tal corredor, a lo mejor puede haber varios artículos del mismo nombre, es la misma ruta, la misma anatomía, pero se confunden, por eso nosotros hemos conceptualizado en cuatro corredores y también hay dorsales, pero bueno, eso no vamos a hablar ahora y el artículo. Entonces, tres pilares, si entendemos como tres pilares, tenemos que entender que todo va a empezar en el cornete superior, cornete medio y cornete inferior y que esos cornetes nos van a apuntalar hacia la parte interna, pero nos vamos a ir paso por paso en construcción de estructuras importantes. Entonces, la cirugía endoscópica, si no hay una lesión en los senos paranasales o en la que vea nasal, relativamente sencilla porque si uno lo ve antes en el cadáver va a ser lo mismo en el quirófano, en la misma anatomía no hay tanta deformación porque es una lesión intradural, entonces la anatomía va a ser similar y entonces entendemos que va a haber recesos, va a haber prominencias y va a haber strut que nos van a dar una orientación. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar siempre nosotros a la carótida? Se puede asimilar un nervio, pasa el paciente con una morbilidad, pero el paciente no va a fallecer. Si nosotros le asimilar a la carótida, la cirugía va a parar ahí, puede fallecer o puede tener pseudonorismas y hay que hacer un retratamiento al paciente. Entonces, por eso ahorita únicamente me voy a enfocar a la parte arterial de los tres pilares. Entonces, si ustedes se fijan, el primer pilar va a depender del cornete superior, esa va a ser nuestra ruta, identificándolo eso, que es cuando metemos luego el endoscopio, podemos ver los cornetes y nos va a tener una orientación muy importante. De la clasificación del doctor Amin Kazam, la arteria o el segundo paracrimeo es el que va a tener en ruta y aparte en ruta va a tener el clibus superior, el tercer paracrimeo y la externa interpeduncular. El segundo pilar es el corriente medio. El corriente medio aquí me va a dirigir a la arteria carótida interna, el segundo petroso, va a tener el clibus medio de referencia y va a tener el sexto par craneal y la externa prepontina. El tercer pilar va a ser el corriente inferior, la arteria carótida interna, el segmento parafaringio, el clibus inferior, el dosado par craneal y la externa premedular. Entonces, si esto lo llevamos a cirugía y lo llevamos a ejemplos, lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, el primer pilar, habíamos dicho que sería cornete superior, aunado aquí a la arteria segmento paracrimeoidea, lo que sería clibus superior, tercer par craneal y la externa interpeduncular. El segundo pilar, y es lo que uno metiendo en el endoscopio, ve estas estructuras fácilmente y las identifica. Entonces, por eso muchas veces ahí empieza el otorreno a hacer el abordaje y a veces el nordígeno no está ahí, hasta entra, hasta después que haya él llegado a la juara hasta el seno. Entonces, es importante que el manejo sea en conjunto desde el inicio, porque esto da mucha orientación clínica y quirúrgica. Cornete medio, este me va a llegar o me va a apuntar principalmente a la arteria, carotera segmento petroso, al geno y a la parte horizontal, al clibus medio, al sexto par craneal, a la externa prepontina. Cornete inferior, cornete inferior me va a apuntar, o no tanto apuntar, sino que tiene una relación importante con el toros tubarios y de ahí sabemos que 15, 20 milímetros hacia el lateral va a estar la arteria carotera interna para faringea. Y el clibus inferior, la externa premedular y el doceo par craneal. Entonces, tenemos estos tres pilares que nos van a tener a las arterias o los segmentos que ya comentamos. Entonces, primer pilar, aquí ya me voy a puros vasos, no voy a estudiar nada de clibus, nada de pares craneales, porque esa haría otra clase, los segmentos de los pares craneales que los hemos calificado en tres nada más. Entonces, aquí sería arteria carotera interna para clinoidea y para localizar la arteria carotera para clinoidea tenemos dos rutas. Es decir, de dentro hacia afuera, un abordaje típico como el que está haciendo el doctor James Liu, en donde no hay lesión en el seno paranasal, no hay lesión en el seno estenoidal. Entonces, básicamente cuando hace la apertura a través del rostrum, va a haber las prominencias, va a haber los recesos y va a haber ahí la proveniencia carotidia. Entonces, entre comillas sería relativamente sencillo encontrar el receso óptico colectivo medial, porque este es el keyhole para encontrar a la carotera para clinoidea, además es una ruta muy importante para ir a la región supracelar, para descomprimir el nervio óptico, pero eso es un abordaje de dentro hacia afuera. ¿Qué es lo que nos va a tener ahorita aquí de importancia? Si tenemos ahorita una lesión que va a ocupar toda la quevedad nasal, donde no vamos a tener la visión cuando yo me meto en el endoscopio hacia los recesos, porque va a estar la lesión, entonces tenemos que entender aquí la anatomía de afuera hacia adentro. Hemos creado nosotros la línea de órbitos cereales, que te la vamos a explicar, que va de afuera hacia adentro y nos va a guiar hasta el receso óptico colectivo medial. ¿Por qué pongo el receso óptico colectivo medial? Porque el doctor Emil Kazam lo describió en el 2010 y para él, después de que lo describió, él menciona que con ese receso ha salvado o ha protegido varias carótidas, porque ya la localiza y aparte es una puerta de entrada hacia el receso suprastelar. Segundo pilar, el segundo pilar va a ser la arteria colectiva interna petrosa y va a tener al geno anterior y la referencia importante va a ser al vidiano. Igual, cuando uno hace un abordaje sin lesiones es muy fácil de identificar a lo que es a la base del terigoides, al terigoide wedge y encontrar ahí al canal vidiano y uno sabe que lo va a apuntalar hacia el geno. Pero, ¿qué va a pasar cuando no va a haber esa anatomía? Otro lo vamos a explicar. Y el segmento horizontal nosotros hemos puesto otro strut, hay un óptico strut, hay un maxilar strut y el tercero que hemos descrito es el mandívoro strut, que ese nos va a llegar y nos va a apuntalar igual como una flecha al segmento horizontal de la arteria carótida, principalmente para abordajes petrosos o acabo de Meckel. Tercer pilar, la arteria carótida interna parafaringeo, segundo parafaringeo y ese sería el toros tubarios. Bueno, entonces esto es de dentro hacia afuera, esta parte anatómica es lo mismo que ustedes van a ver, esta anatomía que le hacen al cadáver es lo mismo que ustedes van a ver y que es lo mismo que van a ver allá también en la exposición, en la parte quirúrgica es la misma anatomía, es la misma proveniencia celular, son las mismas proveniencias de los ópticos, es el mismo registro óptico carótido medial que ven ustedes aquí, es lo mismo. Entonces, ponemos la parte como se llama de cadáver y es lo mismo, resto óptico carótido medial, óptico o proveniencia carotidia y proveniencia celular. Y vamos avanzando, aquí ya se liberó lo que es el plano, ya se ve la dura del plano, aquí se ve ya la glándula hipófisis y aquí se va quitando el resto óptico carótido medial y si nos vamos a cadáver es lo mismo, entonces esta anatomía es la misma en cadáver y en paciente, siempre y cuando no haya lesión, entonces por eso es identificar de dentro hacia afuera el receso relativamente sencillo. Pero, ¿qué va a pasar cuando hay una lesión por fuera, por fuera del seno? Entonces, creamos esta línea de órbito estelar que va a ir sobre la lámina papirácea para desmediar de la órbita hacia el resto óptico carótido medial. Entonces, ¿cuál va a ser mi ruta? Primero, identificar cornete superior, cornete medio y ustedes saben que quitando el cornete medio vamos a encontrar lo que sería al uncinado y a la bola de etmoidales y aquí abajo a los ósteos de la maxila. Vamos capa por capa, de medial hacia lateral, hacia llegar hacia la órbita, tenemos todo lo que son las celdillas etmoidales, aquí ya estaría la pared medial de la maxila, lo vamos más todavía, quitamos ya totalmente lo que son las celdillas, vemos la lámina papirácea, pero aquí va a haber un asesor muy importante que igual ustedes la van a ver, se llama la cresta lagrimal, que sería el conducto y el saco lagrimal y en el tercio medio se va a trazar aquí la línea, igual en la parte media de lo que sea la lámina papirácea, aquí la van a ver mejor, la lámina papirácea, aquí está viendo aquí la sutura de la lámina papirácea o del etmoides con la maxila y esta sutura si ustedes la siguen va a caer en el receso óptico creativo lateral. Entonces, otra referencia importante para ir localizando estructuras de fuera hacia adentro que ustedes lo van a ver. Entonces, mi línea iría del tercio medio posterior a mi cresta lagrimal para no lastimar mi conducto, trazo mi línea y va a ser una línea oblicua, va a pasar por el nervio y va a llegar al receso óptico creativo medial. Se destecha totalmente la lámina papirácea y la referencia ahora aquí va a ser el borde inferior, pero del recto medial, este es el recto inferior, entonces sobre el borde inferior del recto medial se traza la línea y va a llegar aquí al receso óptico creativo medial y vamos a identificar a la carótida. Identificando a la carótida, ustedes pueden abordar, pueden quitar tumor sin ningún problema porque saben que la carótida va a estar preservada. Y ese sería un abordaje, aquí están los coordenetes superior y aquí está la relación con el nervio óptico que aquí iría a la línea para llegar al receso óptico creativo medial. Y aquí también no se ha abierto el rostro. Bueno, entonces es una melanoma, pero ese es un paciente que ya había tenido recurrencia, fue una cirugía aquí únicamente paliativa, pero voy a poner únicamente lo que le digo a los residentes cuando obsesionamos los pacientes para quirófano, que ustedes tienen que tener esa visión, o sea, tienen que tener esta visión anatómica de esto. Si te fijaron ustedes, aquí no ven ninguna estructura, los coroneles están tomados, los senos paranzales están tomados, la cabana sal está tomada, el seno maxilar está tomado, entonces no hay aquí una anatomía que uno pueda más o menos jugar durante la cirugía, entonces tienen que tener este conocimiento previo para poder llegar igual a un plano sagital, de la misma manera, la anatomía. Entonces, voy a pasar el video rápido, pero nada más me voy a enfocar aquí en lo que les quiero mencionar de la línea órbito salar. Entonces, si ustedes se fijan, es el tumor, hay tumor, no hay una, a suerte no hay referencia, estoy viendo puro melanoma, no hay que identificar ahorita lo importante que son los coronetes o lo que haya de coronetes para más o menos irnos guiando, entonces, quitar tumor para identificar estructuras, quitar tumor para identificar estructuras, se quita el tumor, se empieza a quitar el tumor, este es el coronete medio. El coronete medio es un coronete muy importante que si se toma la anatomía va a tener una adhesión posterior, una adhesión anterior, un cuerpo y se va a insertar en la cresta etmoidal del palatino y ahorita cuando veamos a nivel del genu de la arteria carotida petrosa vamos a ver la importancia. Entonces, se quita ya el coronete medio, se quita el coronete medio y habíamos dicho que en la parte lateral del coronete medio iba a estar lo que son las celdillas, la bula, el uncinado y aquí ya está viendo, aquí se ha invadido por el tumor, pero yo sé que aquí está. Aquí estoy quitando parte de lo que es la lemna papiraxia, buscando mi línea órbito salar, pero quiero buscar a mi carotida para tenerla ahí presente y poder quitar el tumor con total seguridad. Y aquí ya está la periórbita, voy adelantando, adelanto un poquito más. Y esta es grasa de la órbita, adelanto un poquito más. Y ustedes se fijan, aquí ya entramos a los recesos y aquí pasando lo que es la lemna papiraxia, lo que es ya la periórbita, vamos a llegar aquí a lo que es rezo clival aquí abajo, y aquí sería mi rezo óptico carótido medial. Entonces, ya que yo tengo eso identificado a la carótida, aquí identifico a mi carótida, pero de afuera hacia adentro se puede quitar el tumor porque yo sé que aquí ya no tengo que pasar, voy a trabajar en esta lesión sin perjudicar a mi arteria. Entonces, igual como vemos en la cirugía, la lámina papiraxia, se quitó la lámina papiraxia, se vio la grasa prioritaria y seguí esta línea para llegar a la arteria carótida interna para clinoidea. Y aquí únicamente para que se vea la línea, pero a través del… Aquí está el músculo recto medial, aquí estaría el ánolo de zinc, aquí está el canal óptico, y aquí estaría mi receso. Entonces, aquí yo ya la había identificado y se puede resecar todo el tumor sin lastimar a la carótida. Ah, esto es cuando son lesiones que no nos permiten visualizar este tipo de recesos. Y bueno, esta es la prela posquirúrgica. Y esta es una cirugía para localizar al genu de la arteria carótida interna, es un meningioma, grado 2, igual es lo mismo. Vemos esta lesión, no identificamos bien cornetes, no identificamos bien el anjo del septum aquí, es puro tumor. Y esto es lo que les comento en los recientes, que tienen que identificar tanto en el plano coronal como en el plano medial, ver las estructuras para orientarse. Y vemos, y aquí justamente está el tumor, el tumor se veía aún sin el endoscopio, pero entonces aquí, ¿cuál es la clave? Y proteger aquí a mi carótida interna, este petrosa, entonces vamos a buscar estructuras, a quitar tumor, a quitar tumor, para encontrar, aquí está, para encontrar este, este es el corrente medio, el corrente medio, como les mencionaba, tiene una adición anterior, un butras anterior, que va a ir a la región de la Gernasi, tiene un cuerpo, tiene una lamela vertical, una lamela horizontal, que son importantes, porque uno puede quitar, cortar el corrente medio, pero si va más allá y rasga, a nivel de las lamelas, que va a ser la lamela cribosa, pues puede causar una fístula, solamente en el hecho de cortar el cornete, y también, en caso de que todo esto fuera sano, también puede alterar la olfación, pero aquí como era un tumor meningioma del sur, que había invadido todo lo que es la cadena nasal, pues se corta y aparte se resecó, pero aquí se empezó a cortar, para tener la referencia, de la bula, de la protección sinado, y de la periórbita, aquí está la cresta lagrimal, y si yo ya tengo esta referencia, ya lo que sigue, es como les había dicho, mi cornete medio, su adhesión posterior va a ir a la crecesmoidad del palatino, si yo imagino a mi crecesmoidad del palatino, yo sé que arriba y atrás va a estar mi forma espinopalatino, mi arteria, y si yo ya la localizo, preservo la arteria, si es que va a ser un colgajo no aceptar, pero yo ya sé que arriba y al lateral, va a estar el neurovidiano, y si yo sé que el neurovidiano me va a llevar a mi carotida petrosa, al geno, yo ya tengo aquí al fondo, ese sería mi palatino, ese sería la cresta orbitaria del palatino, o el piso de lo que será la órbita, y aquí estaría la pared posterior de la maxila, entonces, con el corriente medio, esto fue lo que me identificó, entonces aquí estaría mi trigo de wedge, la unión entre lo que es la rama vertical del proceso del trigoides, con la base de lo que es el seno estenoidal, entonces ahí localizo a profundo, yo sé que aquí a profundo va a estar mi genu, bueno, no menciono toda la cirugía, porque únicamente me estoy enfocando en estos pilares, entonces, este pilar, el que les mencioné ahorita del canal vidiano, este es el trigo de wedge, que el doctor Casama lo define como una rama de pizza, porque es la parte vertical del proceso del trigoides, que aquí está, y con la parte horizontal del seno estenoidal, entonces, en esta unión que forma una H, va a estar el canal del vidiano, justamente aquí, y es el canal del vidiano, y me va a apuntar a lo que es el genu, el genu de la carótida petrosa, aquí será la arteria para activar, entonces, si esto yo sé que me apunta, yo ya puedo preservar de afuera hacia adentro mi carótida, ya sé que allá vas, que atrás, o que en dirección del nervio vidiano va a ser mi carótida, y aquí pueden ver, dice Kado, conforme dice el doctor Carrao, conforme a las manecillas de reloj, aquí de 6 a 3, se preserva el vidiano, o se puede cortar, pero aquí únicamente es para ejemplificar la dirección que va a tener el nervio vidiano hacia la parte del genu, aquí se reforma el acérum, mi proceso trigoides. Ok, entonces, esta es una cirugía de un carcinoma de denoido quístico de paladar, y aquí lo que más me importa es cubrir esta arteria, la arteria carotida petrosa, aquí está el segmento horizontal, y aquí estaría el genu anterior. Entonces, yo ya sé que aquí estaría mi nervio vidiano, apuntando este genu anterior, y yo ya sé que en esta parte va a estar mi mandíbula de strut, apuntando al segmento horizontal. Si yo ya sé esto en el laboratorio, a lo mejor va a ser mucho más sencillo, a pesar de que puedo usar un Doppler transquirúrgico, puedo usar navegador, pero el navegador se pone, se quita, entonces hay que estar jugando con él, entonces la cirugía es dinámica. Entonces, si yo ya tengo esa conceptualización anatómica previa, va a ser a lo mejor mucho más sencilla, más confiable para el cirujano. Entonces, igual, este paciente también ya estaba radiado, ya estaba operado también, entonces fue una recurrencia del carcinoma. Entonces, aquí lo que se empezó a buscar referencias, porque aquí ya estaba la anatomía totalmente, se había hecho ya una mastectomía previa, entonces con la radiación se altera mucho el tejido, aquí estamos buscando el piso, este es el piso del paladar, este es el paladar blando, pero infiltrado con tumor. Entonces, aquí tenemos que encontrar referencias, entonces quitando la parte de la lesión del paladar blando, vamos a tener identificado hacia lateral lo que es el proceso trigoides, en este lado, aquí estaría la parte orbitaria del trigoides, y seguimos quitando la lesión, quitando la lesión, quitando la lesión, para identificar, se quita la lesión, se quita la lesión, entonces aquí se identifica la nasofaringe, si yo identifico mi nasofaringe y si veo que aquí no hay tumor, entonces ahí ya no voy a secar, pero para qué es importante a mí ver esta imagen, si yo veo esta imagen, yo sé que aquí está la fascia vasofaringea, pero aquí hay dos estructuras muy importantes, fosas recién mueren, pero más importante el toro estuvarios, cuando yo vea toro estuvarios, automáticamente voy a decir arteria caótida para faringia, que va a estar de 15 a 20 milímetros hacia lateral, pero la tuba de eustaquio va a tener varios segmentos, la parte fibrocartilaginosa va a estar muy en relación a la carotida para faringia, ahorita vamos a ver las imágenes, y vamos a ver también un caso de un cordoma, cómo se fue hacia esa área, entonces se empieza aquí a resecar todo lo que sería el proceso trigoides, y aquí estaría el vidiano, y aquí lo que me interesa en este carcinoma de un video, como vimos en la imagen, es proteger mis carótidas, ya que las proteja o que las identifique, yo puedo quitar todo de posterior a anterior, entonces aquí estaría mi proceso trigoides, se quita más tumor para identificar más o alguna estructura ósea, voy adelantando más, y eso es lo importante, se está fresando, aquí abajo estaría el neurovidiano, y aquí va a aparecer lo que sería la arteria, aquí, este sería el neurovidiano, y este sería esquelotonizada la arteria carotida interna, aquí para clival, y aquí si ustedes pueden ver el geno anterior, entonces esta imagen, si ustedes ya la tienen en el laboratorio, ya la tienen en el especimen, cuando la hagan en quirófano, vaya, va a ser a lo mejor más amigable, porque es reproducible, ajá, entonces ya que se localiza la arteria carotida, uno está mucho más tranquilo, porque sabe que de este lado, hasta este lado, o de esta parte anterior, a esta parte posterior, pues pueden quitar el tumor sin ningún problema, ¿por qué? porque ustedes ya identificaron a la carotida, es como cuando en las petroctomías posteriores, se identifican al facial, quitan todos los demás de huevo alrededor, porque ya saben que está el facial ahí, es igual aquí, cuidan su carotida, quitan todos los demás de tumor, entonces ya voy a saltarme a otra positiva, no es todas las cirugías, nada más dos pilares, ese es el pre, ese es el post, el mandívoro de strut, el mandívoro de strut, hay tres strut, el óptico strut que estaría en canal y fisura, el maxilar strut que estaría entre B1, B2, y entre B2 y B3 estaría aquí el mandívoro de strut, entonces el mandívoro de strut está en relación con el programa de la serum, con el neuroviviano, el neuroviviano va a apuntar aquí a mi genu, como lo vimos en la imagen, pero el mandívoro de strut va a apuntar a lo que es el segmento horizontal, porque no había una referencia anatómica para que yo localizara a mi segmento horizontal, principalmente cuando hay abordajes de fósilinprotemporal endoscópicos, como un denker que hacemos, y entonces localizando al mandívoro de strut, voy a localizar aquí en la profundidad a mi segmento horizontal, aquí está el segmento, el proceso de trigoides, aquí está el ganglio esfenopalatino, aquí está el nervio vidiano cortado, aquí estaría B2, y aquí estaría B2, y aquí estaría B3, B2, B3, y aquí estaría resecado, ofrecado ya el mandívoro de strut, y se va dirigiendo aquí a esta parte horizontal, aquí estaría el geno, el programa de la serum, y aquí llega el neuroviviano. Bueno, ya para terminar, la arteria carotida parafaringia, entonces la meta es tener esta visión, entonces si empezamos, acuérdense siempre, de afuera hacia adentro, toda anatomía es importante, los corrientes para nosotros son vitales, porque son como flechas que nos van a dirigir a las arterias, a los nervios, a las cisternas, tenemos entonces aquí al corriente medio, corriente inferior, esa estructura que está aquí es el palatino, otro hueso que también, yo a veces cuando les comento a los residentes, y platicamos de estas cirugías, el palatino para ellos es importante, a veces no lo toman tan en cuenta, al que toman siempre tan en cuenta, siempre es al etmoides o al escenoides, por todos los residuos y las prominencias, pero si ustedes ven esta imagen, que va a apuntar a lo que sería la fascia, la tuba… aquí estaría mi proceso vertical del palatino, aquí estaría la cresta etmoidal, donde se va a adherir la turbina media, el corriente inferior se va a la cresta conchal, y este sería el paladar, el piso del paladar, y voy adelantando, aquí estaría los tubarios, el orificio de la tuba, el elevador del paladar, y los trigoideos, el vidiano forma en la serum, el longísimo y el recto capitis, y aquí dos líneas que le va de superior e inferior, me voy adelantando, aquí se cortó ya la tuba, si fijan aquí la tuba va teniendo varias porciones, aquí se acerca la porción de la serum cartilaginosa, y si ustedes siguen la tuba, habríamos dicho que estaba en relación a la carotida parafaringia, entonces está en relación y también medial a lo que sería, perdón, lateral a lo que sería el neurovidiano, la carotida parafaringia, pero son con el cóndilo, bueno, es el ejemplo de un cordoma, únicamente me voy a enfocar en la relación, son referencias, referencias, pero eso me adelanto, para aquí, la cirugía, entonces, perdón, bueno, en esta parte lo que estamos mostrando aquí, bueno, aquí estamos mostrando el cornete medio, aquí el puente inferior, aquí el palatino, y aquí posteriormente estaría la nosofaringe, esta es la anatomía, él es la misma imagen, el puente medio inferior, el palatino, el hueso, el que sería el palatino, aquí sería el cuadrante medio, y acá el inferior, sabiendo eso, podemos empezar a resecar y a seguir la lesión, perdón, y vamos a ir a aquí, como fue un cordoma de clivos, estaba también en clivos bajo en la lesión, aquí se reseca la fascia, vas a ser en clivos bajo, hay artículos para manejar este, o tener un preparatorio de las arterias, pero no conjeturan mucho en la planeación, pero anatómica, que podemos entender desde los simples cornetes, entender esa relación con el palatino, entender esa relación con la órbita, entender esa relación con la tuba. Y bueno, la conclusión es, laboratorio, entrenamiento de laboratorio, la mejor manera de manejar la arteria de la carotida es evitar dañarla, tener un conocimiento previo, como lo vimos, entrenar las referencias anatómicas que ya comentamos, y la regla de los tres siempre es, este cordoma superior, medio inferior, y va a haber, no solamente es carótida, hay parades craneales, hay tres segundos de los parades craneales, hay una parte de clibus, hay una parte de atallos cerebrales, hay un par craneal que va a apuntar, entonces eso va a tener una relación mucho más global de lo que es la, la, ¿cómo se llama?, la cirugía. Y bueno, por último, los queremos invitar a un curso que vamos a tener en el instituto, el segundo curso de distancia blanca, corredores para fasciculares, y este se va a llevar a cabo con el Instituto de Aurora en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.